muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches en esta ocasión vengo a enseñarles cómo compartir desde el móvil de tu celular a la pantalla de tu windows 10 para esto lo que vamos a hacer es ir a este espacio damos un clic y debemos de ir a la opción de proyectar si en caso no se ven estos panelitos aquí podemos darle clic y se expande nos vamos a proyectar conectarse a una pantalla inalámbrica y proyección en este equipo muy bien lo siguiente que vamos a hacer es venir acá donde dice siempre es activado y lo vamos a poner disponible en todas partes en redes seguras se va a activar este es el nombre con el cual vamos a buscar en nuestro dispositivo móvil como si fuese una red wifi en esta parte del pin no vamos a colocar nada para que la conexión sea de inmediato muy bien en nuestro dispositivo vamos a ir a la opción de configuración y vamos a buscar el smart view ya ok para eso antes vamos a ir acá donde dice iniciar la aplicación conectar para proyectar en esta pc damos un clic esperamos nos vamos al smart view que ahorita les voy a mostrar por mi pantalla cuando se conecte mi dispositivo lo va a encontrar inmediatamente ya se vinculó a donde donde está el smart view entonces bajo la configuración aquí está el smart view es lo único que tenemos que activar sí es lo único que tenemos que activar para eso hay que tener una buena conexión nuestro wifi en la pantalla de nuestro dispositivo móvil vamos a ver un círculo con una pequeña pantallita le vamos a dar un clic ahí y desconectar con eso hemos terminado la el compartir pantalla de nuestro móvil a la computadora espero que te sirva en este caso para que puedas compartir capturar pantalla en tu dispositivo de tu dispositivo móvil para algún trabajo o para lo que se requiera y te ayuden algunas actividades que tengas muy bien cuídate y nos estamos viendo en otro tutorial hasta luego